Solo por tu amor yo me moriré Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes, chorita linda, cuánto te quiero Y solo por ti, mis padres dejé Por seguirte a vos que me has confirmado por tu querer Porque bien lo sabes, chorita, que yo no me iré Sin llevarte a vos a mi casa para allá vivir Para allá vivir, juntitos los dos En una chocita junto a mis viejos, chorita linda Y solo por ti, mis padres dejé Por seguirte a vos que me has confirmado por tu querer Y solo por tu querer Solo por tu amor yo me moriré Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes, chorita linda, cuánto te quiero Y solo por ti, mis padres dejé Por seguirte a vos que me has confirmado por tu querer Y solo por ti, mis padres dejé Y solo por ti, mis padres dejé Y solo por ti, mis padres dejé